Música 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 Buenos días a todos Antes quisiera disculparme porque yo personalmente, yo occupy'm離seos y no tengo la camp Unfortunately, no tengo la fluidez para hablar en valenciano, así que cual々 hablamos colapso así que estaré a estar preparado un poco seco y un poco valenciano Como ya leí, no tengo la costumbre de hablar en Valencia. En primer momento me gustaría un detalle importante, y es que esto es un grupo de recreación, no es un grupo de teatro. ¿Qué quiero decir con esto? Que la ropa, digamos, buscamos una reconstrucción lo más exacta posible a la época. Es decir, no es sólo coger una ropa que se vista o que se parezca, sino buscar la reproducción más exacta dentro de los límites, porque evidentemente hoy en día encontrar telas hechas por uno mismo es muy difícil. Entonces, y como pueden comprobar, esto no es plástico, esto es de metal. Entonces a continuación me gustaría explicar, antes de nada, lo que es la indumentaria que están viendo. Luego explicaremos un poco el arte de la espada, ya que los españoles consiguieron una cosa que se llamaba destreza española, que los convirtió en los números uno con la espada. De tal manera que ya había un golpe que se llamaba el beso español, que sólo lo hacían los españoles, y los ingleses, tratando de entenderlo, decían que los españoles se movían en un círculo mágico. Y como explicaremos, el círculo mágico en realidad es un círculo matemático, pero es interesante. Entonces primero vamos a ver la indumentaria. Lo damos por Fernando, como pueden ver es rico hombre, le basta, y va vestido lo que se llama la española. ¿Por qué? Porque va de negro. El color negro se impuso en las cortes europeas porque los españoles eran los que mandaban. ¿Por qué? Porque querían representar la austeridad. Pero claro, yo tengo que ir de negro, vale, pero ¿qué es lo que hago? Cojo un cuello a la balona muy bonito, muy elegante. Y aparte, como pueden ver lo que lleva, aparte de su espada, lleva lo que es un herreruelo, que es una capa pequeñita. El herreruelo de la capa de pequeñita tenía dos funciones. Uno, que hace frío, para proteger la espada, que no se oxide, y para que él pueda ver la ropa que lleva. Esto es un gentil hombre, podríamos decir. O sea, cuando ves a alguien pasear así por la calle de Madrid, este hombre te da nobleza o tiene algo que ver con la nobleza. Solo porque va de negro, le va de un vestido y además le gusta enseñarlo, ¿vale? Vale, este hombre ya va a la guerra, esto es un coseleto. De hecho, podría estar prácticamente en un cuerpo de piquero. Como pueden ver, una armadura, las escancelas y demás. Totalmente blindado. Conforme fueron, digamos, evolucionando la guerra, cada vez se iban generando menos porque fue aumentando la artillería. Claro, este hombre es invulnerable ante casi cualquier ataque, ya tienes que buscarle el hueco. Y como pueden ver, como os he dicho antes, este es de metal, ¿vale? Aquí tenemos, digamos, un mosquetero. ¿Un qué? No. Aquí hay una pequeña trampa, que es la... como siempre hemos sido muy malos en marketing. ¿Qué es un mosquetero? Eso es alguien que lleva un mosquete. Ah. O sea, el cuerpo de mosqueteros es alguien que lleva mosquetes. Es así de... por eso son los mosqueteros. Lo que pasa es que hay una diferencia sustancial entre los españoles y los franceses. Para los franceses eran un cuerpo de élite, los mosqueteros del rey, los que manejan los mosquetes. Los franceses siempre han sido más de... el noble es el que más tiene, los españoles no. De hecho, Maquiavelo decía, hay que entrenar a las tropas a la española, o a la italiana. ¿Y eso qué? Que cojo a un currito y lo convierto en una máquina de matar. Me da igual su condición social. Me da igual de dónde venga. Me da igual. Tú lo que vales, vale. Y lo curioso es que los mosquetes los inventaron los españoles. Concretamente el duque de Alba. Al principio solo había escopetas, pero el duque de Alba dice, no, necesito algo que tenga más potencia y llegue más lejos. Inventó un mosquete. ¿Cuál era el problema con la tecnología de la época? Que pesa unos 5-4 kilos. Entonces, claro, para poder apuntar, utilizaba lo que es una horquilla. Tú puedes encontrar preparar y todoしょ en el barco, ¿eh? No. No hay nada de que sin barco. Ah, ya que y sale... ya, 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 ya. ¿Qué? Eh, ee, claro. ¿A qué tengo al norte? ¿A qué tiene al norte? Generalmente se suelen hacer pruebas disparando, lo que pasa es que no... Lo hemos traído para que lo vean y quede bonito, ¿de acuerdo? Sí. Y como pueden ver es emecha. Todavía no se utilizaba la chispa. por eso en la película de la riza lo han visto tanto rato soplando, porque es una munición de mecha y esto de aquí se llama los apóstoles cada uno lleva una carga de pólvora que es un disparo, aproximadamente esto es muy curioso, ¿por qué se llaman los apóstoles? porque el gran capitán el que era el comandante, que fue el que empezó a meter, primero metió las escopetas de arcabuces el duque de Alba más posterior dijo, ¿cuántas cargas son perfectas para que un arcabucero sea efectivo en batalla? dijo 12, 12 apóstoles los llamamos los apóstoles, ya está pero no tenían por qué tener 12 podían tener 5, podían tener 8, podían tener todas las que pudieran y esta es, o sea, cada de estos, como pueden ver, es una carga de pólvora, ¿vale? muy bien y no sé, como pueden ver más gentil hombre así, y luego la pistola lo que pasa es que como pueden ver esto sería lo más la máxima tecnología de la época ¿por qué? porque es de chispa generalmente eran todas de mecha, como pueden ver de hecho había unos que desarrollaron una de chispa, que era una especie con un caracol, ¿cómo se llamaba? la de rueda la de rueda y esto generalmente, esta ya es muy pequeña esto es un avance tecnológico porque solían ser así de grandes y la llevaba a la caballería iba a la caballería, se acercaban disparaban a los cuadros de piqueros y se volvían a retiro y eran unos pistolones así lo que pasa es que esto no como pueden ver también estaba esto importante de estas armas tienen puntería prácticamente nula o sea, no tienen puntería aunque les parezca una tontería y una anécdota la puntería la tenemos que buscar en la guerra civil americana que ya hicieron cañones estriados para que la bala saliera dando vueltas y tener algo de puntería esto les disparaban al bulto te puede dar, no te puedo dar lo que pasa es que si meto 50 y disparo los 50 algo no te va a dar que no digo que no hubieran tiradores excepcionales pero generalmente era prácticamente imposible darle algo tú disparabas al bulto y ya está claro, y aparte el retroceso no se lo pueden imaginar quedan en las películas pero como es de recreación te pones una como era la época intentas darle algo y... si le das algo te vas de caña muy bien y esto podríamos decir que esto es un gentil hombre en caso es una mujer con pantalones se supone que es un hombre y esto podría ser lo que podríamos encontrar en las calles de María en cualquier momento alguien con una escuadaropera se llamaba escuadaropera porque iba con la ropa entonces dice los franceses dicen la rapier no, la rapier no te lo he copiado de los españoles hay que tener en cuenta una época de los siglos XVI y XVII como éramos los que mandaban todos lo copiamos todos lo copiaban de los españoles es como ahora que nosotros lo copiamos todos los americanos y metemos palabras pues ellos hacían lo mismo en aquel momento mandábamos nosotros cosa que los políticos corruptos son los mismos que tenían entonces acabamos igual igual, igual entonces esto es una persona que podíamos encontrar por las calles de María como pueden ver lo que he dicho antes se le renuevelo esto es una buena persona una buena persona sería alguien como alguien que lleva una capa como esta ¿habrán de escuchar en alguna ocasión lo de embozarse las capas como esta? así es verdad ahora yo me voy paseando por la noche imaginémonos que vamos andando los dos claro, es un mal rollo bueno, es un mal rollo está muy mal rollo fíjense todo lo que llevo debajo de hecho recordarán que hubo un conflicto de que queremos que ya está bien de pasar por Madrid y que parezca una película de miedo porque imagínense todos los así que fue el famoso motín de esquilaje que querían que las capas fueran cortas y los sombreros los convirtieron en tricortes ¿lo ves? ¿para qué? para ver a la cara de gente o sea, pasaba por las calles de María y era como un gran un gran cúmulo de espectros, ¿vale? sí bien ah, y bueno ya que estamos este hombre ya es de guerra esto es lo que se conoce como una cuera o una búfala ¿qué es lo que hacía? se ponía en un gran abrigo de cuero para evitar los cortes o sea, este hombre ya va este es para la guerra generalmente lo que solían llevar cuando digamos había algo de conflicto es un coleto como el que lleva y que lleva a Ana que solo solo te protege el pecho pero este hombre va para la guerra y si además se pone esto ya ¿sabes que este tío? es militar no había uniformidad como entonces entonces como cada uno iba como le daba la gana de hecho los capitanes decían tú, mientras me cumplas puedes ir vestido como quieres ¿cómo me distingo con otro ejército? le pongo algo de color rojo por eso llevamos este automáticamente lo miras y sabes que es rojo los holandeses creo que eran naranja los italianos verde eran verde o sea, cada país o cada nación se ponía un lacito de color porque no era como como ahora que todo el mundo tiene el mismo no lo único que le daban a todo el mundo es esto la espada ropera esta es más bien del 17 pero bueno antes de como pueden ver estoy acostumbrado antes de dispersarme vamos a hablar de la espada porque Pedro y yo nos tiramos hablando todo el día de todo el día conmigo me voy a decir imagínense como en tu me está imagínense primero vamos a hablar de la grima civil que es digamos la que nos interesa el desarrollo más la grima militar es muy sencilla si te pillo te dejo imagínense Fernando que es un buen hombre es un gentil hombre una calle de Madrid sale de una taberna no te voy a matar se cruza conmigo y yo voy así porque hace frío y porque es la moda claro automáticamente él me va a decir buenas noches porque si no dice buenas noches da muy mal rollo aparte de que da muy mal rollo puedo ser un sinvergüenza que tenga la daga aquí así y conforme después de su lado la cuchilla y se acaba la tontería entonces claro ya da muy mal rollo automáticamente imaginemos que me cruzo con él buenas noches yo no le doy las buenas noches él automáticamente ya se pone en guano saco su espada y aquí es donde empieza digamos el conflicto el duelo el arte de la grima evidentemente no es lo mismo estar sobrio que estar borracho un individuo como yo frente a él ¿qué es lo que podía hacer? pues podía coger mi capa larga esto lo habrán visto muchas veces me cubro y ya entraríamos digamos eso se llama ropera de capa claro yo tengo aquí miro a ver que no me veas y en cuanto encuentre un hueco te doy si soy lo bastante habilidoso puedo incluso en ángulo recto por eso es práctica y he puesto un poquito es decir con la capa podríamos hacer todas las perrerías que quisiéramos que es cuestión de leer cuestión de práctica les puedo asegurar que una de las cosas es eso aquí estamos con ropa generalmente nos ponemos una careta y practicamos y tiramos con ella para ver realmente porque es lo que he dicho antes no solo nos pasa con vestirnos tenemos que recrearlo dentro de los límites porque yo loco me quiero ir con Fernando a tomar mi cerveza no quiero acompañar con gente eso lo haría un sinvergüenza sinvergüenza también podía llevar un broquel un broquel de madera para ropera ¿por qué de madera? decían que las españolas no es sinvergüenza con estos broqueles de hecho esto es un arma de volgar la solían llevar en la cinta ¿por qué? porque si Fernando tira por ejemplo una toca de aquí se clava además la hacían demás para que se clavan entonces se clavan ¡toma! incluso ponían los bordes ponían los bordes para hacer así de enganchar el broquel y llevárselo ¿vale? ¡caya! y luego como iba diciendo los trucos de la sinvergüenza de este canalla de calle podía ser llevo en el bolsillo y te lo tiro llevo el sombrero y te lo tiro como soy muy sinvergüenza cuando estamos los dos chocando y estamos muy cerca te agarro del sombrero te agarro del sombrero te tiro de la barba porque en la época entonces volaba llevar barba y ahora también tenía cientos de miles de tretas e historias ¿qué es lo que pasa? que todas estas tretas que se llamaban tretas vulgares las enseñaron a todo el mundo o sea los tercios españoles sabían hacer estas tretas y muchas veces había quienes se esperaban allí les dabas unas maravillas y te enseñaban alguna tretas o algún truco además tenían nombres muy rimbombantes por ejemplo para que hayas con una idea la irremediable la irremediable es muy rico la irremediable es esto lo meto entero es irremediable ¿por qué? esto no es una katana claro, no te importa ¿por qué? porque si tuviera filo de katana en dos golpes estaría mellado entonces necesitan algo de inercia pero si yo me meto aquí esto es la irremediable más cosas la cornada la cornada es tan sencillo como y meto una cornada tan sencillo como como eso la manotada etcétera, etcétera, etcétera luego hay una que es la zambullida lo que pasa es que esa no la voy a hacer porque básicamente si me tiro así y decía la freta es que la freta tiene que quedar en el suelo o sea, imagínate pero funcionaba entonces ¿qué es lo que hacían los diestros verdaderos? pensando que Fernando no, aquí tiene que haber algo más ¿cómo lo resuelvo? con la matemática y es como nace la verdadera destreza la verdadera destreza matemática que lo primero que hizo fue analizar lo primero que hizo fue analizar que era una espada cómo nos movíamos cómo nos podíamos mover esto es una espada ¿han visto la película del zorro? lo que mata es la punta sí y no lo primero que tienen que tener en cuanto a una espada tiene que estar equilibrada ¿qué significa? que aproximar que todo este conjunto eso es lo mismo que esto esto es una espada equilibrada esto que han visto esto que es una espada equilibrada esto es una espada equilibrada ¿por qué está equilibrada? siempre me repito mucho yo de estar engansado después de irme porque si pesa mucho cuando golpeo me tengo que levantar y si pesa poco pues no pero al estar equilibrada puedo digamos hacer los golpes recuperar o volver a la posición si eso lo combino con una buena combinación de compases con un mero movimiento puedo recuperar la espada y ponerla donde a mí me dé la cara vale está equilibrada correcta otro detalle importante de hecho para que se hagan una idea no es lo mismo hoy en día no es lo mismo comprarse un coche un SEA e Ibiza que un Mercedes pues la espada pasaba lo mismo no es lo mismo encargarle a una espada era una espada que valía 2.000 maraverías que la que te daban cuando te reclutaban los tercios que valía 50 bueno unas cosas seguir ahora analizando la espada vale una espada tiene que estar equilibrada ¿por qué? porque la puedo mover con... el más grande el más fuerte manda no yo soy más grande soy más fuerte no soy más guapo peso más teóricamente yo podía coger y vencer a mucha claro lógico pero sin embargo ellos cogieron la espada y dijeron vamos a darle un poco de matemática voy a partirla en trozos son 9 pero lo voy a simplificar tercio débil tercio medio tercio fuerte ¿qué significa? que el tercio medio siempre vence al débil es decir yo con esta espada que peso más si ella gana grados voy a apartármela que una vez que me aparte mira y da igual lo grande que sea lo fuerte que sea es una cuestión de física matemática incluso aquellos que tienen muchos brazos agregados me llevan es que me llevan totalmente y aparte de eso tengo una cazoleta tengo una cazoleta y unos agarriaces que me salvan de cualquier herida ¿qué es lo que quiere decir? si los dos nos dos andamos estamos muertos el deportivo dice estáis a los llevantes por medio segundo ah entonces guay pero en el siglo XVII que me dieras tú medio segundo después él era algo no era aceptable por eso tengo la cazoleta lo agarriace entonces ¿qué es lo que hace ella? primero me gana grados se aparta y esto gana y me da aquí no puedo darle a ella no mi espada está atrapada lo capitán me impide equilibrio y demás y luego automáticamente después de dar eso también te paso hacia atrás y se va y me mata porque hay que recordar una cosa las espadas sobre todo estas son mortales en la punta 8 centímetros y toco un punto vital eso hay que tenerlo en cuenta no hay que tontear con eso y si te pego en el pecho te causo un neumotorax te le abuso los pulmones y no puedo respirar claro yo lo sabía yo lo sé ¿qué es lo que hago? me pongo capas para que cueste más pero si fuera solo con camiseta haces así y se acabó el combate no tienes ni que molestarte listo sin embargo las dos escuelas tanto el diestro vulgar como el diestro verdadero fueron compitiendo y luchando a lo largo del tiempo entonces para ver ahora un poco de diferencia vamos a imaginarnos vamos con Antonio por ejemplo Antonio es un diestro también está en la sala de crema antiguo de Viena es un diestro vulgar ¿qué significa el diestro vulgar? le gusta la adrenalina le gusta el peligro la adrenalina del peligro y es un tirador de de cabeza sin embargo yo que estudia verdadera destreza soy un tirador más tranquilo con una gran diferencia ahí se sabe las fetas vulgares pero yo también él no se sabe la la verdadera destreza no sabe los ángulos la geometría los círculos pero yo sí que lo sé entonces lo que vamos a hacer un poco ahora es un poco de teatro para que vean la diferencia de estilos tirando ¿vale? son totalmente diferentes los estilos lo que voy a ir diciendo es un poco de teatro ¿qué quiere decir? nos vamos a mover más de lo normal y aparte de mover más de lo normal nos vamos a darnos porque generalmente te llevaríamos con careche solo para que vean la diferencia y cómo el combate se va a mover en círculos no me voy a mover en línea recta por lo que he explicado antes ¿vale? solo una pequeña demostración un poco de teatro pero para que vean la diferencia el vertical le paga el chaval le paga por lo menos para al otro el chaval más de���los por al otro el chaval el chaval yaAS el chaval ¿Qué es lo que he hecho yo? Aunque parezca matemáticamente hablando, él me ha tirado algo, yo como estoy bien equilibrado, me he agachado, se ha tirado hacia mi lado, y yo he ganado un compás, y él solo se ha ensalto, no he tenido que hacer nada más. Claro, esto parece sencillo, no lo es, es complicado y requiere práctica, de hecho para que se hagan una idea, y estos verdaderos tenían treta verdadera, les voy a enseñar solo tres treta verdadera, son largos, son 200 años escribiendo libros, pero evidentemente no tenemos ni tiempo para que se hagan una idea, António tiene un buen brazo, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué es lo que puedo hacerle? Puedo hacerle lo que es una lina en cruz, que es, ganurado, le pongo aquí, cuando estoy en esta posición, doy un paso, él tiene su espalda completamente atrapada, y no puede hacer, esto se llama lina en cruz, ¿por qué? Porque las espadas se hacen una... Yo solo le doy dos pasos, le doy un paso, y estoy en una posición de que, si él se rinde bien, si no se rinde, doy otro paso, y entonces si que ahí ya no hay tutía, ¿vale? Tengo otra treta verdadera, que es la treta estrechada, que esta también es muy bonita, que básicamente cuando esta así, esto está así, lo mismo, fíjense, mi tercio débil y mi tercio fuerte, aquí, saco su espada de mía, y se rinde bien, que lo dejas bien, que no lo dejas, no pasa nada, tan sencillo como eso. Lo que pasa es que, claro, como hemos dicho antes, también depende de, estoy en la guerra o estoy en un duelo, estoy en la clima, si estoy en la guerra no me corto un pelo, es que no sé que no sé cuánto, yo también sé seta pulgares, pues ahora bien, ¿para qué voy a...? Pero si estoy en la clima, digo, no es que te vaya a matar, es que te voy a poner en una situación en el pueblo para decir, no te mato porque no quieres. Eso se llama movimiento de conclusión, se llamaba, que era colocar a nuestros rivales en una situación en la que él dijera, puedes vivir o morir, la elección es tuya, porque hay que recordar una cosa, España era católica, quitar una vida era pecado, puede parecer una tontería, entonces, a un bañón de la calle, pues les da igual, pero a mí no, a mí no, porque soy noble, he leído, he estudiado y demás. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Desarrollaron, ¿cómo voy a desarrollar el eléctrico para hacer lo que se conoce como un movimiento de conclusión? Hay muchas formas de hacerlo, les voy a enseñar el más sencillo. Imagínense, yo estoy aquí en esta posición y él me lanza aquí en nuestra cadena. Atajo que se llama, avanzo, saco mi mano, lo cojo de aquí. Si no me lleva la mano. Si deja la mano, se ha acabado el combate. Si no me lleva la mano, ya yo. Ahora, imaginemos que no la suelta, lo voy a hacer despacito, ¿vale? Imaginemos que no la suelta. Lo agarro, lo pongo en esta posición. Suelta la espada, igual, que mala suelta. Entonces se pincha a él. Agarro, agarro, hace fuerza. Uy, que mala suelta. Ahora ya va por el medio. Que mala suelta. Muy bien. Y ya para acabar, muy sencillamente, el sumo de los españoles. Además, les tenían... Bueno, el beso español, por ahí he dicho Arantxa, ven un momento. Imagínense. Bueno, hay varias formas de hacerlo, hay dos. Lo voy a explicar el más sencillo. El más sencillo es el siguiente. Imagínense que Arantxa no lleva sombrero. Porque si lleva sombrero no te sale. ¿Qué es lo que hago con el beso español? Primero, la amenazo aquí, que ya viene. Que no. Y voy a estar bien. Y conforme ya libre, yo la como. Te meto aquí. Y si soy lo bastante habilidoso, yo un pasillo. Pues ya. Y entonces el beso ya es muerto. Claro. Es algo tan sencillo como lo que he dicho. Es decir, estoy aquí, te amenazo por aquí y ya como. Arras. Es decir, que te marca la cara. Y te deja aquí el besito. El besito también. Y luego también, la otra versión del besito español es que si tú haces mucha fuerza. Te meto el... Oye, es como hemos dicho muchas veces. Es matemática. Cuanto más bruto, si eres muy bruto, más fácil me lo pones. Es decir, si Arantxa no lo lleva a mucha fuerza, yo formo. Y no hace falta lo que yo le va a pasar ahora, ¿verdad? O sea, y cuanta más fuerza haga. Ahora ya me tiene miedo. Cuanta más fuerza haga, con más energía se desgolpe. Evidentemente, todo esto era... Había líneas matemáticas y... Y ya para acabar, porque no quiero atenderme demasiado, luego responderemos a preguntas, porque si se habrán dado cuenta, pues este tema nos gusta mucho. Ya para acabar, donde los españoles eran aterradores, era con esta combinación de armas. La ropera era la. Esta combinación de armas nos convertía en los más terribles de todos los tiradores a nivel europeo. ¿Para qué se hagan una idea? Que hemos sido lo que se... Hubo un embajador alemán, que había dicho que había visto 5 españoles con ropera y daga, que obligaba a retroceder a 15 alemanes. ¿Por qué? Porque con estas dos combinaciones, éramos terribles de hecho. Esto decía, llévate cuidado con los españoles, porque cuando parezca que se van a meter con la espada, se meten con la daga. Y cuando parezca que se van a meter con la daga, se ponen con la espada. Estas combinaciones eran realmente terribles. Pero es lo que hemos dicho antes, estoy en la guerra. Si estoy en la guerra, ¿qué es lo que quiero hacer? Pues tira, yo hago. Me ponen a ver aquí unos dientes. Pues ¿qué es lo que hago? Paro con la espada, encomiendo, se llamaba encomendar, típico español. ¿Por qué encomiendo? Porque encomienda típico. O sea, no, es que... Aquí ya puedes ponerte como te dé la gana, que ya lo tienes muy bien. ¿Vale? Y luego, si fuera un egrimista y quiero demostrar lo bueno que soy, no pasa nada. Pero eso sí, ¿por qué? Porque hay una fuerza de palanca. Para que se haga lo que leas. Hago aquí, encomiendo aquí, me empiezo aquí. Es una palanca, es una cernisa. O sea, que esto generalmente, cuando lo practicamos, no sale, porque él pegó un saldito hacia atrás y se pasa nada. Y aquí no me quedo, ¿vale? Gracias, Fernando. Entonces, ¿puedes cogirle la cámara? Vamos a hacer una pequeña demostración de ropera y lag. Espera que esté en un aire. Este atre. Generalmente, si tuviéramos una careta, ya me daría muchas veces por una cuestión matemática de triángulos defensivos, pero como soy su hermano, espero que no me haga nada. Es que lo demás te puedo decir. Espera que tengo que ir. Como he dicho antes, este atre. ¿Vale? 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 No puede ser. No puede ser. No puede ser. ¿No pueden ver? Y ya para acabar, un detalle como pueden ver que ha dado, se me ha hecho unas tocanas ágitas en la colateral derecha. Igual ella aún no sabe lo que es eso, pero yo soy. Y ya para acabar, decir un pequeño detalle. ¿Había mujeres egrimistas? Sí, había. Había mujeres egrimistas. No estoy hablando de la famosa monja soldado que se iba a pagar por un hombre. Y luego cuando la descubrí, dijeron, no es que soy bífano. Y no le pasó nada. Un segundo. Y ya para acabar, decir el gran Pacheco, el maestro Pacheco de la Estreta Española, en su libro decía, comentaba un texto, decía, mamá, ¿por qué tus espadas son más cortas que las de los demás? Para que mi historia sea más grande. ¿Qué quiere decir eso? Que el gran Pacheco de la Estreta reconoció la valía de una mujer con la espada. Y ya con eso, nos despedimos. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! 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 ¡Muchas gracias! Ya que estamos a su disposición para que pregunten a lo que... ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!